Y el 29 se rompe el corojo, bueno el 29 entramos en modo verano aunque con este sufocante calor ya puede que usted diga yo estoy en modo verano desde que comenzó el año. En modo verano también está la Dirección Municipal de Cultura en esta ocasión y qué bueno recibir a Dayana Hernández Velázquez especialista en Comunicación de Cultura Municipal. Dayana, bienvenida, buenas tardes. Ya Vaya muestra oficialmente en modo verano este sábado 29 y lo hace con las diversas ofertas gastronómicas para el entretenimiento y disfrute de toda la familia. Empezando desde bien temprano en la mañana en el Parque Granmo que como sabemos ha estado en restauración y es para brindar a los pequeños de la casa el mayor entretenimiento y disfrute en esta etapa. Va a contar con espectáculos auspiciados por el Centro Provincial de Artes Escénicas, el Circo Granmo que ya nos estarán profundizando más adelante y con a las 10 de la mañana para los mayores un concierto que estará dando Ales de Jesús. Más o menos de manera simultánea también el área del Chapuzón que va a ser otra de las áreas que estaremos explotando este verano se encontrará inaugurando oficialmente el verano con un pasacalle, proyectos de payasos, el Biciclón, el proyecto Traqueteando y bueno también un concierto con Teniente Rey y su proyecto Parlantes Récords. ¿Todo esto es el 29? Todo esto es el 29. ¿En diversos escenarios? Sí, en las diversas áreas que van a ser fundamentalmente el Parque Granmo, el Chapuzón, la Plaza de Fiestas y el Bosque. Aunque por supuesto en los distintos barrios y comunidades a todo lo largo de julio y agosto vamos a estar brindando distintas ofertas y espectáculos y matines. A las 6 de la tarde se estará realizando el Festival de Ruedas de Casino en la Plaza de la Revolución y también en esta misma hora pero en el Bosque estará el Grupo Los Carachis dando un concierto. A las 9 de la noche se estará presentando el Ruiseñor en la intersección de Saco y General García, a Aris Rodríguez en el Valle creo y a los que quieren una opción un poquito más cerrada, un poco más privada estará el Piano Bar brindando las ofertas normales de cocteles y entremeses con el Quinteto Evan a partir de las 10 de la noche ambientando musicalmente. Si quieren también o tienen dudas o sugerencias o saber de otras ofertas que vamos a estar brindando, los números de teléfono de la Dirección Municipal de Cultura, la recepción son 2342-4256 y directamente del Departamento de Programación 2342-2810. Allí pueden llamar, hacer todas las preguntas de quién se va a estar presentando, a qué hora, en qué días, porque bueno pensamos informar más o menos paulatinamente de lo que va a estar sucediendo a lo largo de julio y agosto. Sí, porque son muchísimas las actividades que tiene diseñada la Dirección Municipal de Cultura y así, de golpe y porrazo, es imposible recordarlas todas, pero ya usted las dio a conocer así, a grosso modo, esas actividades que están diseñadas para entrar el próximo sábado en modo verano. Frecuencia 12 no se responsabiliza por los cambios que puedan ocurrir, cosas que pasan. Entonces, muchísimas gracias Dayana, esto ha sido una pincelada. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.